Música Ábreme la puerta verbenita, que no soy ladrón Por las llaves vengo verbenita, de tu corazón Aquí has venido, quien te ha llamado verbenita Cuando mil veces te dije, que no, que no, contigo ya no Con otras sí, con vos no, con otras sí, con vos no Aquí has venido, quien te ha llamado verbenita Cuando mil veces te dije, que no, que no, contigo ya no Con otras sí, con vos no, con otras sí, con vos no